Mastin de los Pirineos Origen El Mastin de los Pirineos es originario de España, más concretamente del Pirineo Aragonés. Se utilizaban para proteger a los rebaños y a las propiedades de sus amos. Era posible gracias a su cuerpo tan voluptuoso, ya que facilitaba disuadir a todos los predadores que hubieran rondado a los rebaños o a la propiedad. Es una raza que forma parte de la familia de los Morozoides. Carácter Es un perro equilibrado, amistoso, dócil, manso, muy inteligente, consciente de su potencia, noble y muy cariñoso. Aun teniendo un carácter muy cariñoso, con los suyos, no hay que olvidar que es un perro guardián, valiente y que si hace falta, será feroz. Nunca retrocede delante de un intruso o alguien que se le encara. Es un perro muy valiente y con mucha fuerza, es decir, es un perro muy noble que protege a los suyos. La convivencia con otros animales El mástil de los Pirineos convive muy bien con otros animales gracias a su seguridad y porque se muestra superior a los otros animales o perros. Cuidados Es un perro que no necesita muchos cuidados, tan solo bañarlo de vez en cuando al igual que peinarlo. Es importante que se controlen las orejas, uñas y dientes. Salud El mástil de los Pirineos es una raza bastante sana. Para un así, puede parecer algunas enfermedades como la enfermedad del intestino inflamatoria o la displasia de cadera, y también problemas de huesos y articulaciones. Actividad Es un perro que no está acostumbrado a vivir en la ciudad ni en lugares cálidos. Necesita vivir en zonas rurales frías donde pueda moverse. Características físicas Es un perro de gran alzada, musculado y fuerte. El mástil de los Pirineos macho mide entre 77 y pesa entre 70 y 90 kilos. La hembra mide 72 centímetros y pesa entre 60 y 70 kilos. La esperanza de vida es de 12 años y es un perro de talla grande. El pelo es fuerte y largo, por lo general de color blanco. La cabeza es grande, fuerte y un poco larga. Los ojos son pequeños y de color avellana. Las orejas tienen forma triangular y están caídas. El cuerpo es rectangular y muy fuerte. La cola es de insorción media y con mucho pelo. Gracias por seguirnos y si os ha gustado no dudéis en darle like. Si tenéis dudas, comentad. Os espero en el próximo vídeo.